Bendecimos tu nombre, señor de la vida, amigo del hombre, belleza y bondad. Bendecimos tus obras, tu amor que nos crea, tu huella en nosotros, tu fidelidad. Eres agua en mi llanto, sonrisa en mis labios, caricia en mis manos, oh Dios del amor. Yo te amo, yo te llamo, gracias Señor. Gracias por todos, gracias por todos, gracias al cielo, gracias a mis hermanos. Gracias, gracias, gracias. Nos invitas al reino, a ser evangelio, fermento en la masa, un grano de sal. Nos convocas a todos, a unir nuestras fuerzas, haciendo posible la fraternidad. Eres grito y llamada, silencio y palabra, misterio y respuesta en mi corazón. Señor, yo te amo, yo te llamo, aquí estoy, Señor. Gracias por todos, gracias por todos, gracias al cielo, gracias a mis hermanos. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias por todo, gracias por todo, gracias al cielo, gracias a mis hermanos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.